El programa de apoyo a la vida independiente de Abdeman ofrece el apoyo, la orientación y el acompañamiento necesario para mantener y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual que quieren vivir de forma independiente. En su casa, de forma independiente y a su manera. Así quiere Vivir Blanca, usuaria del programa de apoyo a la vida independiente de Abdeman. Programa de apoyo a la vida independiente de Abdeman. Maneras de vivir. Porque hay maneras y maneras.